Jarabe de jengibre, llanten y anís para mejorar la digestión Podemos aprovechar los beneficios de este jarabe tanto para mejorar la digestión, tanto para prevenir como para aliviar los distintos síntomas relacionados con los problemas gástricos. La mayoría de los jarabes están destinados a prevenir y tratar trastornos del aparato respiratorio. No obstante, también podemos elaborar uno nosotros mismos con ingredientes específicos para mejorar la digestión. Descubre en este artículo cómo preparar un jarabe digestivo para prevenir trastornos como la acidez, las flatulencias o la indigestión con tres ingredientes medicinales, el jengibre, el llanten y el anís. Mejorar la digestión es posible Mucha gente ha sufrido alguna vez o con cierta frecuencia trastornos digestivos como gases, flatulencias, hinchazón, acidez, reflujo o pesadez. Estos síntomas no son solamente molestias puntuales, sino que son indicativos de que nuestra alimentación o la manera que tenemos de comer no son las correctas. Debemos mejorar la digestión para que estos problemas no sean cada vez más habituales y nos obliguen a llevar dietas muy estrictas en el futuro. Podemos lograrlo con una alimentación equilibrada, rica en alimentos frescos, naturales y cocinados en casa, así como aprendiendo a comer de manera saludable, sin prisas y masticando bien cada alimento. Tres ingredientes medicinales en este artículo Proponemos mejorar la digestión con un jarabe casero elaborado con tres ingredientes que tienen propiedades digestivas muy adecuadas para prevenir y tratar los trastornos que hemos citado. Es el caso del rizoma de jengibre, la hoja de llanten y la semilla de anís. El jengibre El jengibre es una planta medicinal que se usa como especie aromática, pero también como remedio para curar muchas enfermedades. En nuestro caso no será muy útil porque mejora la digestión, equilibra el estómago revuelto, previene los gases y la hinchazón, es antiviral y combate el mal aliento. Para este jarabe usaremos jengibre fresco, ya que hoy en día es fácil de encontrar. Debemos evitar que el rizoma tenga arrugas, que esté blando o que tenga moho. Si no lo encontramos podemos usar jengibre en polvo. El yanten El yanten mayor, que es muy beneficioso para tratar enfermedades respiratorias, también es muy adecuado para mejorar la digestión. Nos permite tratar las inflamaciones del colon y prevenir las úlceras y bacterias estomacales. Es también un remedio muy efectivo para reducir las hemorroides y para detener la diarrea. Podemos usar hoja seca de yanten, o bien fresca, si la machacamos en un mortero previamente. El anís La deliciosa semilla del anís, también conocida como matalauda, es una especie y un remedio medicinal que se usa desde la época de los egipcios para quitar el mal aliento y mejorar el descanso nocturno. En este jarabe, las semillas de anís nos ayudarán a combatir los gases, reducir la hinchazón, prevenir los nervios en el estómago o la gastritis nerviosa, calmar la acidez y mejorar la digestión en general. De las semillas de anís se extrae un aceite esencial con las mismas propiedades, muy adecuado para masajear el abdomen junto con un aceite vegetal en caso de dolores o malestar. 1 jarabe casero Las hojas secas de yanten y las semillas de anís, que deben estar bien machacadas en un mortero para poder extraer sus principios activos. Cuando llegue a ebullición, permitiremos que se realice la decocción durante 10 minutos y que repose otros 10, con el fuego apagado y el recipiente cubierto. 2 jarabe casero Colaremos el líquido y volveremos a ponerlo a fuego muy lento, junto con el jugo de limón y el endulzante que prefiramos, ya sea la miel de abeja o azúcar de caña integral. 2 jarabe casero Cualquiera de estos dos ingredientes actuará como conservantes naturales. Lo dejaremos cocinarse durante 15 minutos. A continuación esperaremos a que se enfríe para guardarlo en un recipiente de cristal que podamos cerrar de manera hermética. Lo conservaremos siempre en la nevera. Como lo tomamos. Por norma general, tomaremos una cucharada de este jarabe 20 minutos antes de la comida. Si una comida nos ha sentado mal, podemos mezclar una cucharada de jarabe con una taza de agua caliente y tomarla a pequeños orvos, a modo de infusión. Este jarabe no es adecuado para niños pequeños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!